Uh, yeah Ey, dicen que somos distintas como noche y día Pero nosotras las sequestrar girls lo vemos de otra manera Solo busca en tu interior y vas a sentir Que yo soy como tú y tú eres igual a mí Somos sequestrar girls y queremos cantar No hay nada como la magia de la amistad Somos sequestrar girls y estando juntas La magia de la amistad nunca cambiará Equestrar girls Twilight Sparkle, princesa brillante Fluttershy, dulce y amable Applejack, le gusta el campo Rarity, es un encanto Pinkie Pie, saltas sin parar Y puedes ver a Rainbow Dash volar Generosas y honestas Viven la vida con lealtad Libres de ser como quieren ser Viven la vida con igualdad